¡Suscríbete! Ah, bueno, mira, cuando te dan una sorpresa desagradable de tipo emboscada, al hoyo que te vas Tengo cristales de todos modos, de resurrección, que al fin y al cabo los estoy reservando, pero alguno puedo gastar, espero Si la cosa se torce demasiado, vale, pues esto se conecta entre sí y estamos viendo ahí al otro lado Una zona de aumento inaccesible Y por aquí tenemos pinchitos, pinchitos Verja por aquí Allí se ve un botón y aquí abajo otro Vale, me da que vamos a tener que bajar ahí a pulsar botones, ¿no? Nada por aquí Ahí tenemos la puerta destino y Allí está la gema de poder Y están los mosquitos moviéndose a toda prisa Están acelerados Huele mi sangre Mi dulce, dulce sangre De Minotauro Un pergamino por aquí Y no hay nada en la pared, vale Lee el pergamino, amigo mío Sigue al líder Sigue al líder Supongo que hará referencia a los botones y los pinchos y demás Lo que no sé exactamente a qué se refiere ¿Ese es un botón? No se percibe muy bien quizá en el vídeo Tiene una forma un poco extraña No sé, lo miraremos ahora Pero parece que es un botón secreto Entonces O bien tengo que pulsar eso O bien los botones que hemos visto por ahí Vamos a observar el movimiento Lo primero para Si tenemos que bajar Que no nos trinchen Vale, viene hasta aquí Y desaparece Y viene por el lado contrario ¿Desaparece o se teletransporta a otro punto? ¿O qué hace exactamente? Vamos a mirarlo desde aquí mejor No, desde aquí no lo vemos bien Así yo creo que sí Joder, es que la cámara no te deja perder todo bien Vale, yo creo que lo que hace es que llega hasta este punto Hasta la escalera y desaparece Y entonces aparece aquí En este punto aquí delante Da la vuelta Vale, entonces Si tenemos que seguir al líder Supongo que es una pista respecto a Cómo pulsar los botones En qué orden, ¿no? Lo cual me preocupaba Al ver que era un ciclo continuo Pero realmente no es un ciclo continuo Sino que Acaba y comienza ahí Y tenemos un botón Dos botones Tres Cuatro Cinco Mínimo Lo bueno es que Si vamos siguiéndolo Parece que vamos a ir pulsándolos Mientras giramos Entonces sería Pasar por aquí Y acabamos en la escalera Tiene sentido Y esto vamos a comprobar Si es un botón realmente Vamos a ver cómo me tiro Ahora, por ejemplo No, lo he hecho mal Pero justo puedo venir hasta ahí Sí, sí que es un botón Vale Uf No sé lo que ha hecho el botón No lo sé Pero De momento Hagamos Lo de pulsar los botones Y veamos si es Abierto ahí delante, creo Vale De dos formas vamos a hacer esto Ahora sería Botón 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 Vale Ha funcionado Cuidado ahora Porque van a venir mosquitos ¿No? Sí Aquí viene uno Congelados en el medio del aire Perfecto Y parece que hay más por ahí Y ahí tenemos algo que brilla Creo que son ganzúas De acuerdo Pues supongo que primero nos enfrentaremos a los mosquitos Que no creo que sean un problema si no fallamos demasiado los golpes Y después ya veremos si podemos recoger la gema Y tengo que mirar también lo que se ha abierto por ahí Con el botón Que la verdad es que el botón se veía hasta arriba Pero estaba pensando que a veces Creo que ya lo he comentado Pero en este juego por el movimiento que tiene La calidad del vídeo tras ser procesado Digamos la compresión de vídeo Pierde bastante Entonces se ve la silueta En plan que era un botón Pero en el vídeo final No sé si se percibirá correctamente Es algo que me preocupa un poco No lo de que no se perciba Sino eso Que respecto a otros juegos Este en concreto Al ser procesado en forma de vídeo Pierde bastante Tiene muy buenos gráficos O bastante buenos Pero no se traducen tan bien Al vídeo final Vale pues si Esto era Tenemos un cristal de protección Ahí se ve un cofre Pero eso será Algo que haremos en un momento Espero Y Sombrero O gorra del archimago Vale pues está claro Para quien va a ser Y exactamente que nos da 3 de protección 1 de fuerza de voluntad Y resistencia A todo 10 Vale pues Ahí te lo ponemos Y esto Lo desplazamos tal que así Y creo que gran parte De esa Pérdida de calidad En la compresión Es porque como el movimiento No es fluido En el juego Es fluido Pero me refiero Que no es continuo Sino que vas casilla Por casilla Pues es complicado Explicar Pero cuando tú procesas Un vídeo Lo que hace es Calcular continuamente Si es la misma imagen O es diferente Entonces Cuanto más Cuanto más movimiento Tiene el vídeo Más suele ocupar El mismo En su versión final Porque tiene que ir Digamos transmitiendo La información De todos los movimientos Pero como en este juego La imagen es Estática en cierto modo Se mueve Estática Se mueve Estática Se mueve Pues el vídeo Se vuelve un poco loco Creo que esa es la explicación Un poco simplificada Del por qué Ocurre eso Pero como digo Me resulta un tanto molesto Vale pues Vamos a desconfiar Como siempre Hacemos así Vale no es Mimic ¿Eh? ¿Serio esto solo? Bueno por lo menos Son tres setas Pero es un poco decepcionante Desde luego Tres setas Y una Un trozo de rata Una pata Por una ganzúa Podría ser un poco cruel Y dáselo de comer Aquí a Marí Pero no No voy a ser tan cabrón Pobrecilla Vamos a tratarla con respeto Y por lo demás Recogido Vale entonces Tenemos zona acuática Y debería recoger la gema Que lo he dejado para el final Por si ocurre algo Para estar preparado Más o menos Furria No parece que haya movimiento Por ahí De acuerdo Y esta sería la número tres Vale Nos queda una más Y aparte se supone Que otras cuatro Para la quinta esencia Quería probar A ver si podía recoger La antorcha Al vuelo Solo por curiosidad No creo que sea importante Pero solo para ver si se puede Sí, sí que se puede Vale pues nada La dejamos ahí apagada Entonces toca revisar la zona Y hemos visto ahí Al entrar antes Sí, algo brillaba Que creo que son ganzúas Y por lo que se ve Tenemos una escalera directamente Así que La que hemos gastado Por lo menos la recuperamos Perfecto Por aquí tenemos Una poción normal Y esto simplemente Se conecta con la zona principal Vale Y ahora con cuidado Vamos a estar pendientes En todo momento De las escaleras Si bien Tenemos vida Como para sobrevivir Un rato Aunque estemos ahogándonos Pero por si acaso Seamos cuidadosos Supongo que lo más importante Que encontraremos Por aquí abajo Serán Diferentes recursos Alguna plantita Lo típico Aquí hay una puerta Aparte Pero Pero si a estas plantitas Me refería yo No sé por qué Se la ha dado a él Sinceramente Y podemos respirar Por aquí Vale pues tenemos Una puerta cerrada Está aquí Tenemos que buscar Como abrirla Bola de cañón Lo de explorar Bajo el agua Es un poco No molesto No molesto Pero si que te pone Un poco nervioso Porque claro Tienes que estar pendiente De no morirte Y a la vez De verlo todo bien Entonces estás un poco Como a contrareloj No es tan fácil Que te maten Ahogado Como decía Pero aún así Causa Cierto nerviosismo Digamos Y por otro lado Que en la mayoría De zonas de agua Que hemos encontrado No solía haber Mucho oculto Pero en este caso Tenemos esa puerta Y no sé si podrá haber Alguna palanca O botones O qué No sé si pueden salir Bajo el agua Si los hay tendrán que estar Yo creo que cerca de Vale Justo aquí Iba a decir cerca de la puerta Como es habitual Pero está justo Justo delante Suponiendo que sea eso Claro Pero Viendo la zona Pues es lo único que queda Así que Debería serlo Sí Eso es Y tenemos una bolsita Que a continuación Veremos de qué se trate Creo que con esto Hemos revisado Más o menos todo ¿No? Vale Pues vamos por la escalera Y veamos Qué contiene la bolsa Bueno Tampoco es que sea Muy sorprendente Para ser un secreto Simplemente unas plantas más Y un mortero adicional Que Será por si pierde ese primero O por si no tiene Sal alquimista O lo que sea Vale Pues de momento Me puedo guardar La bolsa Con el mortero No creo que lo use O que lo necesite Pero No estará mal Vale Pues creo que con esto Así de primeras Esta zona está revisada Nos queda toda la zona acuática De aquí Que aquí tenemos un foso Parece ser Y Por aquí también tenemos Una escalera sospechosa Y aquí podemos pasar Así que Vamos a darle una toquedita Al cristal Y seguimos con eso Vale Vale Pues desde aquí Podemos pasar Y nos queda esta zona de aquí también Donde estaban los carasapos Que parece bastante amplia Así que también habrá que revisar todo eso Pero de momento no hemos visto cómo acceder Supongo que será bajo la Bajo la verja El acceso ese Mmm Y tenemos un capullo también explosivo Vale Pues sí Hagamos esto ¿Por qué no? Lo único cuidado Por donde salgo ahora Donde asomo la cabeza Porque el cabrón estará dispuesto A darme cañita Vale Tal que así por ejemplo Se me ocurre No voy a ir al cristal Solo por esto Tómate una poción Y aquí no ha pasado nada Tú te podías congelar ¿No? Que estás mojado En teoría sería más sencillo Congelarte Ostras Viene otro cabrón Al agua Al agua patos Vale Y ahora muévete Aunque por aquí he visto algo Ah Simplemente virotes Aléjate todo lo posible No me ¿Cómo? 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 ¿Qué cabrón, eh? ¿Qué cabronazo? ¿Qué cabronazo? Madre mía Tiene cojones Me estaba viendo bajo el agua En serio Vale Tiene sentido que me vea ¿No? Porque al fin y al cabo Pues invisible no me voy a hacer Por meterme bajo el agua Pero Pero madre mía Qué malicia Qué gracia me ha hecho Quieto, quieto, quieto Que no te quiero matar ahora Que te puedo matar sin despeinarme Pero no quiero hacerlo Porque si no Empezamos a Descolocar experiencia Vale Por aquí me puedo subir Por ejemplo Lo único que me fastidia de esto Es que ahora He explorado un trocito Bajo el agua Y va a ser más complicado Llevar el criterio De qué es lo que he revisado Y qué es lo que no Cago en la leche, eh Me estaba esperando Pero bien No me ha dado tiempo Ni a Ni a reaccionar Vamos O sea He intentado moverme Pero con la animación Del personaje No te deja muerta Hasta que no la termina Con lo cual No era válido De todos modos Qué bueno Voy a dejar Sí, yo creo que aquí mismo El mortero Y tú comete La carne de rata Pero que no te vea marí Que se puede ofender Y el pescadito Y ella que se coma Otro queso No sale aumento de atributo Y El virote Lo voy a dejar aquí En principio La ballesta Sí que es probable Que la vuelva a utilizar Si por lo que sea Me quedo sin munición de nuevo O empiezo a ver que escasea Pero tenemos bastantes virotes Y tampoco es algo Que lo vayas a gastar como tal El virote lo lanzas Y después lo recojas de nuevo A menos que haya un jefe O algo así Un poquito Complicado Que tengas que estar Continuamente atacando O lo que sea Pues tampoco te vas a quedar sin ello Vale Pues con esto Continuamos explorando Y yo creo que simplemente Haremos lo que decía En ocasiones anteriores Caminar por la superficie Y luego ya Bajamos Bajo el agua Ahora sí que te he congelado De cabrón CT Eso te ha gustado mucho Lo sé yo Ahí tenemos un cofre Detrás de una puerta Con palanca Y por ahí tenemos A un capullo paseándose Fuera antorcha No Vale Y esto es verja Así que esto no se va a abrir En principio Curioso Que tenemos isletas ahí Con diferentes formas Simplemente es un carasapo Parece las mismas formas Pero no Están iguales A menos que el mapa Este girado Vamos a explorarlo Y después lo revisamos Pero tendría sentido Que fuera algo de esto Teniendo en cuenta Que no hemos encontrado Uso aún para él Ni ningún lugar Que corresponda Visualmente Tampoco nos indica Nada concreto El mapa Solo nos muestra Las formas Así que habría Que ver Como se aplica Ahí hemos visto Sin munición Por aquí tenemos Camino Iba a decir Pero realmente Parece que no mucho Se abrirá esto Algo quizá Puede ser De momento Revisemos estos extremos Y luego pasamos A subirnos por ahí Y aquí tenemos Verja Que se conecta Con el otro lado Simplemente Aquí viene un capullo Oh Quería esquivar Pero me ha pillado Porque salta más Que lo que parece En un principio Vale Pues poco queda Esta habitación Si ya hemos dado La vuelta completa Acabamos con estos señores Y ya está Mírale como esquiva O lo intenta por lo menos O lo ha conseguido De hecho Que cabroncete Andas un poco despistado Me temo Ha intentado Atacarme Y después ha dicho Mejor me piro Que me queda poca vida Y le ha salido mal El tema Vale Pues esto está revisado Entonces Las formas Tienen escaleras Yo creo La mayoría de ellas Escalera 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 Debería revisar Bajo el agua Ahora yo creo En plan rápido No voy a buscar Cosas ocultas Pero si Un vistaciento rápido Para localizar todo bien Y de paso Alguna planta más Para la colección Que otra cosa no Pero plantas estas del agua Tenemos tropecientas mil Porque tampoco tomamos Tantas pociones de energía Generalmente Más que nada Son para enfrentamientos Un poquito Difíciles O Enemigos duros Y en este caso Llevamos un tiempo Sin gastar demasiadas Vale ¿Cómo va eso? Más o menos bien Pero aún queda Por descubrir La parte central De hecho Me voy a empezar A subir por aquí Por si Hay cosas Esto lo he tirado Yo antes Porque antes Hemos visto munición ¿No? En una de las figuras O eso me ha parecido Así que viene bien Que lo revisemos Antes de nada Y así Cuando esté todo Zanjado Pues ya Miramos el mapa Y decidimos Cómo actuar Ya me estoy haciendo Un poco la idea De cómo podría ser El tema Pero por otro lado Lo de recorrerlas En un orden concreto No puedes recorrerlas Enteras Igual es solo pisarlas Que tienen placas de presión Invisibles o algo así O igual hay un puente Invisible Que conecta unas con otras También podría ser una opción Entonces solo nos falta Según el mapa Un trocito aquí Que es tan simple Como así Vale Entonces La forma no coincide Ni tampoco Aunque lo giremos Con lo cual Voy a suponer Que igual es el orden En el cual tenemos Que pasar por ellas Pero como digo Por la forma que tienen No puedes Simplemente Pasar por todos Los puntos De las mismas Entonces o bien Tenemos que simplemente Pisarlas enteras Pero no Pasa nada Porque volamos atrás Como en este caso O bien simplemente Subirte una vez Y ya está Vamos a probar Las diferentes opciones Y veremos Si alguna produce Un resultado positivo Tampoco hay mucho más Que hacer al respecto Yo creo que es lo más lógico Viendo cómo es el mapa Aquí tenemos virotes Por ejemplo Que antes no los he visto Y ahora nos toca ir A esto de aquí Parecen piezas del Tetris Un poco Alternativas Recuerdo que algunas Típicas máquinas De Tetris Que se vendían Simplemente portátiles Que solo tenían Ese juego Muchas de ellas En plan medio Piratillas Podríamos decir Pero que se vendían Legalmente Obviamente Pues tenían Algunas Estas versiones Alternativas De las piezas Básicas Me recuerda Un poco a eso Que era mucho más Molesto jugar Con esas piezas Porque claro No encajaban Tan bien Entre sí Y era más fácil Le quedaran huecos Yo por si acaso Lo estoy pisando Y por último Nos queda La T Aquí al lado Sí Ah pues no hacía falta Entonces pisarlo todo Y con esto Aparecemos en el cofre Vale Secreto encontrado Tú no tienes Cerradura Amigo mío No me das confianza La verdad es que Si lo pensamos Es un poco cruel Dejar un Mimic Con Con su cerradura Cerrada ¿No? Vale Este sí que lo era Te has quedado No Pensaba que se había quedado Un poco atontado Pero no Simplemente estaba esperando Su momento Es como si le pones A alguien Una máscara Por ejemplo Que le evita Abrir la boca O algo así Sería un equivalente Similar Algún tipo de grillete Pero para la boca O un casco Que simplemente evita Que pueda abrirla Vamos Que pueda mover la mandíbula Es muy cruel No os paséis con los Mimics Entonces Hachas arrojadizas Y lo que parece ser Por la apariencia Sí Guantes de Cristal Me parece bien 15 de protección 5 de vida Pero todavía no te lo puedes poner Sin evitar penalización Y por otro lado Perderías 2 de fuerza Y 2 de destreza Pero la protección adicional Pues igual te merece la pena Entonces de momento Deja que me lo plantee De momento Quédatelo Pero Tendré que pensarlo Y tu compañero En cambio Tiene algo que le da 4 de fuerza Me da pena Bajar la fuerza Pero 2 de fuerza 2 de destreza Más 5 de protección Igual es superior En ese sentido Igual me merece la pena Ese extra Sobre todo De cara a la precisión Que me proporciona La destreza Porque ahora mismo De precisión Andas en 58 Que tampoco es tan elevado En comparación Por ejemplo Aquí a la amiga Que tiene 102 Así que Por mucho poder que tengas Si luego no aciertas el golpe Pues mal vamos Con lo cual Es algo que me planteo Y este hueco Es lo más sospechoso De todo Pero creo que igual Será de Del kamikaze ¿No? Simplemente Así que de momento Pidémonos A otra zona Y nos queda Esta parte de aquí Y por supuesto Revisar el agua Que por aquí Por cierto Hay hueco Parece ser Recoge esto Otra hacha rojadiza más Y escalera cercana Aquí al lado Vamos a revisar Ese hueco Ya que estamos Sí ¿Por qué no? Aunque por otro lado Podríamos zanjar Todo el tema del agua También Y yo creo que No sería mala idea Vamos a mirar primero Esta zona del agua Y después seguimos por ahí Que creo que es lo único Que queda así Visualmente Así que Será un buen orden A seguir Vale Botas de cuero No las necesito Para nada Tengo mejores Cosas con Todos O casi todos Con todo realmente En cuanto a protección Me dan más que algunas cosas Pero por lo demás Es bastante malillo Y este hueco adicional Escalera para salir Una capa Y bastón de chamán Vale Parece útil No sé si me servirá A estas alturas Pero mal no está Estaba pensando si ponerle la capa A la amiga Marie Porque no tiene ninguna Al quitarle la otra Que bajaba su fuerza Pero esto nos da 20% de regeneración De energía Que para este personaje Justo de poco le sirve Porque no No utiliza nada Actualmente Que gaste energía Como tal Hombre Para usos concretos De la bola de cañón O del cañón en sí mismo Pues podría ser Una buena opción Y esto nos da 25 de energía Y 2 de vitalidad Y aparte Un 20% Más de daño hecho O que hacemos Con hechizos De veneno Y podríamos lanzar Directamente El El proyectil de veneno Sin tener que marcarlo Digamos Y no tiene cargas Que es lo más curioso El total que nos da Es de más energía Respecto a la fuerza de voluntad Que nos da Otro beneficio indirecto Que sería Resistencia al frío Entonces en ese sentido Y aparte Regeneración de energía Creo que lo llevaré Por ahora No sé si después me servirá Pero por ahora Me parece mejor Sin duda Que lo que tengo Sobre todo Si utilizo veneno Y podemos hacer así Y lanzar el proyectil Hombre Al fin y al cabo No lo estás Marcando Pero estás cargándolo Que para el caso Es parecido Prefiero hacerlo así casi Así que bueno De este modo está bien Entonces hemos revisado Este hueco Y esto por aquí Nos queda por aquí camino Que es el que hemos dicho Hace un momento Y nos queda por aquí Un trocito más Que no creo que haya mucho Pero bueno Podría haber alguna planta más O lo que sea Aquí hemos encontrado Una poción En su momento Subimos por aquí A respirar Y seguimos revisando Aquí tenemos Bomba de rayo Perfecto Bastante buena Y por aquí podemos subir Que es lo que habíamos revisado Antes ya Yo creo que está todo revisado Solo nos queda ese hueco Que nos lleva a mayor profundidad Y veremos Donde acabamos La verdad es que tengo ganas De irme a las minas De cristal Así que me apetece Zanjar esta zona Chin, chin, chin Vale Zona abierta Tenemos una bolsa Y una puerta cerrada Palanca por aquí Podemos pasar directamente Por lo que se ve Escalerita Ya estamos sufriendo Los efectos De la falta de oxígeno Y aparecemos en un lugar Bastante bonito Dentro de la zona ¿No? Como una especie de Zona natural Un oasis Un santuario casi Un parquecito natural Por ahí Algo brilla Y tenemos agua Se ve por ahí un pececillo Una planta Vale Hay cosas para recoger Entonces Cargamos por si acaso Hechizo Que me parece que esto Está muy tranquilo No me da confianza Ya estoy desconfiado Totalmente en todo momento Así que no es nada Inusual que desconfíe Precisamente Pero Pero cuanto más tranquilo Está el lugar Peor Vale Pues por aquí arriba Solo era eso Y tenemos escalera Ahí delante Así que nos podemos Meter sin miedo Joder Anda que no hay peces Por aquí tenemos Una cerradura dorada Pececillos A casco Porro Igual es una zona En plan Casi piscifactoría Que van a revivir Los peces continuamente O reaparecer Podría ser algo así Y ahí tenemos Algo que por la estética Parece Una pieza de equipo De cristal ¿No? Del set de cristal Esto ha sido sin querer No quería recogerlo Pobre pez Directamente muere Lo agarras Y ya directamente muere Pobrecillo Yo quería que dejar Quería dejar que se vaya Pero no me han dejado Pues cómetelo Anda Que no se desaproveche Entonces supongo Que eso se abrirá Cuando tengamos Simplemente Una llave dorada Y tiene pinta De ser Una pieza De ese set Quizá un escudo Podría ser Lo cual Si que me interesa La verdad Pero no tengo ahora mismo Llaves Así que tendré que recordar La posición Simplemente marcarla Y volver cuando eso Llave dorada Escudo de cristal Y si lo pongo con Y Porque es como se llama En inglés El set en sí mismo Vale pues así mismo Me gustaría conseguirlo Y sería una buena opción Conseguir el set completo Para este personaje Y este otro Se lo pasaría A mi personaje En sí mismo Y creo que con esto Ya estamos ¿No? Si En principio No veo nada más Destacable Si queda algo más Como suelo decir Ya lo buscaría Fuera de grabación En el caso de que vea Al final del juego Que me falta algo importante O lo que sea De momento Podemos seguir avanzando Así que pasaremos Por el cristalito De guardado Le daremos Una tocadita Un pequeño descanso Como es costumbre Y con ello Continuaremos En el siguiente episodio Yéndonos A las minas de cristal Aunque ahora que lo pienso Igual debería también Hacer un pequeño Viajecito A dejar un poquito De basura De basura Por ahí Pero bueno Tengo cosas que son Prescindibles Directamente Como la antorcha Que la llevo siempre De emergencia Pero nunca la necesito Sigo con la mentalidad De quizá Por si acaso Ocurre algo De tipo Necesitas una antorcha Para continuar Avanzando Pero es que nunca Ocurre Realmente Por aquí se han multiplicado Algunas cosas También Vale Pues Si voy a hacer un viaje Muy rápido A la superficie Y vamos a volver A la zona De El cristal habitual Y desde allí Pues Simplemente Dejaré objetos Y dejaré todo preparado Para irnos a la mina de cristal Que además queda más cerca Del hub Así que será buena idea No sé si reaparecerán Los trolls En esta zona Igual sería una sorpresa Bastante Desagradable Que de repente Vengas corriendo Un nuevo en vista Y me ponga las pilas Pero no veo movimiento Por ahora Si reaparecen Tardarán un tiempo Yo quiero pensar Porque si no Podrías matarlos Continuamente Y sacar un montón De experiencia Aquí sí que me está esperando Uno ya directamente Venga pues Majo Nos vemos por ahí Entonces Con una gema más Ya podría conseguir La esencia Que me falta Que es la de viento Ostras Cabrones ¿Y esto a cuenta de qué? Que no he hecho yo Nada especial ¿Qué cojones? No es muy peligroso Porque estos ya supongo Que estarán debilitados Alas Se han venenado Uno al otro Qué bueno Pero Joder Anda que me dan La bienvenida Tú Vale Ahora sí que me han encerrado Caguen Caguen Entonces Encierra uno A este le quedará Poca vida Y si no Voy a se pira No pasa nada Eso es Ya se nota Que sí Que ha pasado el tiempo Ya hemos aumentado Nuestro poder Y este enemigo El pobre ya Poco tiene que hacer Pero la sorpresa No deja de estar ahí ¿Eh? Qué cabronazos Lo más sorprendente Es eso Que ocurre En ocasiones Que dices ¿Por qué ha ocurrido Hasta ahora? Supongo que igual Es en base Al número de gemas O algo así Porque por demás No ha ocurrido Nada especial Tú tómate Una poción Que estabas a puntito De morir Simplemente Porque tienes Muy poca vida También es curioso Que estos personajes Como pueden cavar Por debajo Pues ya veis Que se pueden pirar Si quieren Cuando los tienes capturados Pero bueno Que igualmente No son una amenaza Prácticamente A menos que te encierren Y aún así Ya hemos visto Que me han encerrado Y no ha pasado nada grave Cabrón ¿Los has enviado tú? ¿Eh? ¿Los has enviado tú? Vale Pues lo dicho Nos falta una gema Y con ello Ponemos ahí Otra esencia Más espero Entonces Ya estamos aquí Lo que no recuerdo Es donde dejé yo La ballesta Ahora que lo pienso Creo que fue Por aquí tiene que estar Dentro del caos No Aquí la tenemos Sí En un extremo La puse más alejada Y este es un buen lugar Vale Entonces Aquí podemos dejar ya Esto Se ha multiplicado En el camino El musgo negro Uno de fuerza de voluntad Se puede quedar ahí En principio No creo que lo use nunca Porque tenemos este con dos Y los demás No necesitan esas cosas Y esto lo podemos dejar También por aquí Por ejemplo aquí Vale El huevo Cometelo Y esta capa También se va a quedar ahí Que lo de perder dos de fuerza A estas alturas Ya se empieza a notar Y es peligrosillo Voy a dejar la antorcha Como luego encuentre algo Me voy a cagar en todo Pero espero que no sea el caso Y esto de resistencias Por ahora lo llevaré Por si encontramos algún enemigo Específico Oh Antes he recogido Este no lo he mirado Vale Es lo que hemos recogido Bajo el agua Cuando he abierto La zona esa de De los pececillos Y demás Cierto Pues esto para ti Y vitalidad Hemos dicho que para mí Por lo menos por ahora Un par de ellas Y luego ya si eso Pasamos otra vez A dáselas a A Soler O quizá A alguno de los que están atrás Que ya Empiezan a recibir bastante daño Especialmente señor Carl Así que tal que así Y la bolsa ¿Se la puedes dar a tu compañero? Para que lleve cositas aquí Agrupadas Yo creo que sí Que estarán más ordenadas ¿No? La cuerda la dejamos fuera Tal cual está Y esto tal que así Y esto ya está Mucho mejor Incluso si quieres pasarle Un poco de comida Pues también ya aprovechamos Y le pasas un par de lenguas Y demás Eso es Y a su vez Pasamos aquí dentro El meteorito Y ya está Vale Pues así está todo en orden Tú Comete la lengua Que estás ya A tope de peso Y entre que avanzamos Y tal Te comerás otro par de ellas Y ya está Y luego quiero hacer Una última comprobación Poción de este tipo Pesa 0,3 Y esta Pesa lo mismo ¿En serio? Eso es un poco Val diseño Pero bueno Tampoco es nada grave Simplemente porque creo que A partir de ahora Cuando suba al siguiente nivel Con Mari Haremos pociones De las grandes Y por lo tanto Pues pensaba que igual Pesarían más Pero no Pesan exactamente lo mismo Así que ahora sí Tocadita el cristal Y como digo Continuaremos en el siguiente episodio Con nuestras aventuras Yendo A las minas de cristal Así que Hasta el mismo ¡Suscríbete al canal!